hola amigos hoy vamos a preparar una ensalada de lechugas tomate y zanahoria y repollo vamos a prepararla cortando la lechuguita miren lo que son estas lechugas hermosas las lechugas vamos a cortar otra vamos a sacar la zanahoria miren lo que es esta zanahoria hermosa zanahoria de la quinta de la huerta miren lo que es la zanahoria todo fresquito de la huerta hermosa la zanahoria miren lo que es muy bien acá ya tenemos nuestra lechuguita casera acá tenemos nuestra lechuga morada de la huerta el limoncito acá tenemos la zanahoria de la huerta todo de nuestra huerta tomate y repollo bueno vamos a ir preparando la ensaladita vamos a ir preparando la ensaladita vamos a ir preparando la 내부 vamos a ir preparando la ensalada esta Gracias. Muy bien. Ya hemos picado el repollo, la zanahoria, el tomate y la lechuga. Ahora vamos a mezclarla. Esta ensaladita es muy buena. Recuerden que es lechuga morada. Vamos a echar un poquito con unas cuotas de limón. Una pica de sal. Un poquito de azote. Ok. 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 Muy bien amigos. Así quedó nuestra ensaladita de lechuga, tomate, repollo y zanahoria. Bueno espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like y no se olviden de activar la campanita. Y saludos para todos nuestros seguidores que siempre nos están siguiendo en nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.